Yo soy Juan Gabriel Cada momento de mi vida No pienso en que más me apatía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven ya, querida No me ha sanado, fiel herida Me extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven ya, querida No me ha sanado, fiel herida Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh, bella Oh, querida Hazlo porque más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, ven Ven, querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Querida 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 Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Ay, ay Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Tremenda presentación la de Juan Gabriel sobre el escenario de Yo Soy Cantando esa gran canción llamada Querida, súper bien caracterizado ¿Qué le pareció la presentación de Juan Gabriel sobre este escenario? Bien, Millaray, así es, video de 1984, ¿cierto? Yo estudié, yo estudié Hoy te estás volviendo Antonio Vodano, bicho, 1984 No, lo tengo preparado, lo estás preparando Querido Juan Gabriel, compadre, qué gusto que nos traiga este grande de la música Debe ser muy difícil imitar a Juan Gabriel, porque aparte hay que parecerse en la voz Pero además todos los pasitos que tú hiciste, que Juan Gabriel hace en esta canción Están bien, pero le falta, siento yo, un hilo conductor Que es un poco más de una mezcla que tenía Juan Gabriel Que es una mezcla como de dulzura y como de... Ay, ¿cuál es la palabra? Picardía Fragilidad Fragilidad Te amo, Antonio Ay, qué conectados que están Es fragilidad Una cosa es fragilidad, pero la voz es tan poderosa Que uno, esa fragilidad como que se sostiene Entonces, está todo bien puestito Pero necesitamos juntarlo Que tiene que ver con eso que dice Antonio Que es la fragilidad y la dulzura, compadre Para mí sí eres Juan Gabriel Muchas gracias Muchas gracias Voy a tomar las palabras de Cristian porque creo que ahí está la definición Lo que anoté es gestualidad y voz de tenor está dentro de lo correcto Ternura, fragilidad Pero me faltó esa conexión magnética que tiene Juan Gabriel En muchos momentos te encogiste de hombro Eso permite como visualizar un alejamiento Una inseguridad Juan Gabriel siempre a pecho abierto Fíjate los gestos que hace siempre normalmente con los brazos abiertos La voz, yo creo que en el registro perfecto Pero empodérate más del escenario Sigamos adelante, Juan Gabriel La verdad es que a mí me parece que hizo una muy buena presentación Yo escuché la voz de Juan Gabriel Me encanta lo que hiciste Solo te voy a dar un tip, ¿no? Que vas a tener que trabajar mucho Que es la respiración Que no se note Que no nos demos cuenta que estás respirando Porque después de cada una o dos frases Estás como agarrando el aire Entonces lo puedes hacer igual Pero que nadie se dé cuenta, ¿no? Es decir, lo haces desde el diafragma Es solo de acá Entonces tienes que eso, tratar de ensayarlo Y sí, también me faltó el magnetismo Pero en definitiva yo no puedo dar una estrella roja Porque para mí sí lo hiciste muy bien Entonces, bienvenido Juan Gabriel Pasas a la siguiente parte Con algunas opiniones, algunos tips Juan Gabriel obtiene la tercera estrella verde por parte del jurado No lo puede creer, está feliz No se lo espiraba, lo veo en su carita Juan Gabriel Está súper, súper emocionado Se preparó para este momento Ah, güey, estás emocionado Estás súper emocionado Qué lindo Me imagino que además ha sido un tiempo difícil Recordar además que él tiene una pareja Que es profesional de la salud Así que me imagino lo difícil que ha sido este tiempo Querido Juan Gabriel ¿Por qué estás tan emocionado, mi amor? Nada, no han sido Haciendo tiempos fáciles para mí ¿Qué ha pasado? Cuéntanos Nada, han sido un poco turbulento El mismo tema de la pandemia No he estado bien últimamente Dentro de todo, gracias a Dios Pronto voy a ser papá Ahora, a fines de septiembre Y algo que también me ha costado sumir un poco Y dentro de todo El mismo tema del Yo Soy Me tenía un poquito como En la cuarentena Desanimado El hecho de Estaba tan contento con todo esto Y de repente De la nada Sentí que era como Que con esto podía Emprender vuelo También como trabajo Vivo de la música Yo canto en el metro de Santiago Todos los días Ajá Estuve muy estresado Económicamente No sabía qué hacer Los que viven de la música Me van a entender Pero trabajar en otra cosa Que no sea lo que uno ama Es muy difícil Muy difícil Es muy complicado Y yo Todos los días Me levanto con música Me acuesto con música Esa es mi vida Mi vida es la música No es otra cosa Entonces hubo un tiempo Que estuve como león Encerrado No podía cantar Más que en la casa Entonces todo esto De verdad que Nos da mucho gusto A nosotros como jurado A mí Al programa Que estés tan feliz Que después de haber visto Tu sueño frustrado En algún minuto Vuelvas a abrir una ventana Se vuelven a abrir Siempre las oportunidades Así que Un día maravilloso De verdad A ustedes Muchas, muchas, muchas Gracias de verdad Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti